hola amigos de comunidad biker estamos a punto de salir en ruta desde el rellano molina de segura murcia españa por ahí va a salir el sol en nada estamos preparándonos para salir con la idea de llegar allí a la bola de la pila amigos de comunidad biker estamos ya en ruta llevamos 5 kilómetros 200 metros de nivel acumulado y veis nuestro objetivo de hoy fondo la bola de la pila prácticamente desde que hemos salido de raya estamos subiendo y prácticamente seguiremos subiendo hasta llegar a la bola que llevamos a juanjo monse patricia cristina vamos por la nino surter y vamos a ver cómo subir de la derecha y va a tristina que la ha subido muy bien amigos de comunidad biker hemos parado a almorzar porque en unos 6 kilómetros más o menos empezará el cruce de la bola de la pila y ahí hay un subidón bueno entonces almorzamos ahora y así vamos cogiendo fuerzas hemos pasado por el cruce del mojón de las cuatro caras seguimos subiendo hacia nuestro objetivo la bola de la pila llevamos 13 kilómetros 500 metros de nivel acumulado aún nos queda subida porque los últimos dos kilómetros son duros estamos ya en plena subida de estos últimos dos kilómetros por asfalto hemos acumulado 100 metros tenemos aquí en un momento tenemos 600 y muy exigentes aquí estamos ya cerca de los pozos de la nieve vamos 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 que no es poco aquí va piscina me encanta y aquí vienen marisa y monse preguntando si queda mucho y aquí vamos con una eléctrica pero no quiere cambiar el modo eco aquí estamos ya subiendo por las últimas rampas duras ahí va patricia y por aquí viene cristina aguantando ahí como una campeona ahí muy bien ahí ahora la curva esa es la más inclinada de toda la subida aquí estamos ya en la en el rampón aquí seguramente supere el 30% en algunos tramos de pendiente veo que está hormigonado esto es nuevo para mí creo que no le ha bajado o no le ha subido nunca hormigonado no puede estar bien porque han testado muy rotos y ya vamos haciendo fuerza como sea y de donde sea el hormigonado ha venido muy bien porque trataba de adido que el asfalto estaba roto ahí ahí donde va justamente cristina ahora mismo donde se pone eso a tope aguantando muy bien aguantando muy bien hay un par de 30 degrado Muy bien. Esto está muy inclinado. Esto no se apreciará en el vídeo. Y aquí otra vez. Última curva ya. Un pequeño descanso. Un pequeño descanso. Dura. También estamos cerca de la bola. Esto también se pega. Y Cristina, Monse, Marisa, José, Juanjo. La primera vez que suben. Esto es nuevo para ellos. Patricia y yo ya hemos subido alguna vez. Esto también se pega. Y volvemos a superar casi el 30%. Ahí. Ahí está. Cristina. Apretando. Aquí otro descanso. O mini descanso. Y ahora giraremos a la derecha. Otra pequeña rampa. Y la bola. La tiene ya. Ahí. La última rampa. Ahora sí. Ahí está. Y aquí otra vez. Veintitantos por ciento. Y la bola. 900 metros de nivel acumulado. Casi mil. 928. 18 kilómetros. Y aquí estamos. En el jardín. No hay nada. 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 Ahí ha esprintado al final. Qué máquina, Cristina. Qué máquina. Ha subido todo. Perfecto. Amigos de qué mirada hay que. Aquí viene Cristina. Una máquina. Y detrás viene Adorso. dando apoyo, emocionés. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí una máquina! ¡Sí, sí, sí! ¡Ole! Llegó a la bola. ¡Qué maravilla! Le ha gustado, le ha gustado. ¿Dónde está el botón en la caña? Amigos de Comunidad Biker, estamos ya arriba. Ahí soy una cámara. Está por ahí cerca. Estamos en el pico de la pila, a 1.265 metros de altitud. Hemos hecho casi 20 kilómetros a 1.000 metros de nivel acumulado. Y tenemos a los comunitarios echándose copas. Y tenemos el cartel del pico de la pila, vértice geodésico del siglo XIX y nombre de la sierra. Aquí seguimos echando las fotos. Con lo que cuesta subir, merece la pena estar un rato aquí y disfrutar de todas estas vistas. Ahí tenemos el pico del Cenajo. Y aquí, este lado, las vistas de la Sierra del Carche. Y de Junillo. Y amigos de Comunidad Biker, estoy esperando a ver si llegaran el Comunitario Paquito 206 y la Comunitaria Raquel, que viene con el Comunitario Jesper y demás gente, también iban a subir a la bola de la pila esta mañana, solo que ellos salían de Molina. Estoy mirando a ver si lo veo por algún camino, pero no lo veo. O sea que posiblemente nos encontramos con ellos al bajar. Amigos de Comunidad Biker, dejamos el pico de la pila. No veo a Paquito. Y aquí vamos a ir tranquilos, porque igual que está inclinada subiendo, también está inclinada bajando y tiene gravilla. Muy bien. Por todos, han subido de maravilla. Es la primera vez que suben. Muy bien, muy bien. Esta bajada, queridos amigos, muchos ya la conocéis, la hemos grabado en otros vídeos. Hoy no la voy a grabar, que lo interesante era la subida. Como habéis visto a Cristina, que era la primera vez que subía. Y me ha sorprendido, la verdad. Porque yo la primera vez que subí por aquí no recuerdo, pero no creo que subiera toda entera montada en la bici. Aquí donde estoy bajando ahora mismo, este rampón, que ya vas cansadísimo, se pega muchísimo al riñón. Y es que enhorabuena a todos. Aquí va Jesper, el comunitario Jesper, que va a subir a la bola. Nosotros lo hemos cruzado al final aquí, su compañero de Dinamarca, que llevan un tute bueno, porque llevan 52 kilómetros. Paquito, 206 y Raquel, que ellos tienen que seguir subiendo. Y luego tienen que bajar y llegar a Molina. O sea que les queda, yo diría que 80 kilómetros. Bueno, aquí ellos se han metido en barro, no sabemos por qué. Yo de ti me daba la vuelta ya y te venías con nosotros. En el rayado no tiene cerveza. Hasta luego. Nos pedimos a Raquel y a Paquito. Chao. Y aquí tenéis el pozo de la nieve, uno de los pozos de aquí de la Sierra de la Pila. Ya veis que es muy grande, muy muy grande. Se conserva bastante bien. Esto tendría una cúpula, estaría cerrado. Era profundo. Lo que pasa es que haya caído tierra en las lluvias y en la propia cúpula. Vamos a seguir. Estamos bajando y no vamos a bajar por la Nino Surtex porque viene un poquillo de complicación. La dejaremos para otro día. Vamos, dirección Garafacha. Llevamos 30 kilómetros y ahora mismo llevo 994 metros de desnivel acumulado. Y aquí llevamos los mil metros justos de desnivel acumulado. Y estamos pasando las casicas y volviendo por carretera al rellano. Buena ruta. Ya estamos en el rellano. 38 kilómetros mil metros. Hemos estado tres horas y media. Muy bien. Amigos de Comunidad Bicle sin saber cómo ni por qué acabamos comiendo una paella. Chao.